¡Suscríbete al canal! 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 no como en plan de reproche, como es que mira usted como está mal genio, sino estoy notando que estás un poco molesto, pasa algo, sucede algo, como que podamos tener espacios de apertura, de escucha, de darles ese lugar también, como que de pronto precisamente esa agresión está siendo muy presente porque no están teniendo ese espacio de escucha, entonces puede ser una manera de llamar la atención, como mírenme, pero de manera muy inconsciente también, entonces es darles espacios a ellos, de pronto identificar si es que no están realizando actividades agradables, entonces poderles ajustar un poco en su rutina para que puedan sentirse más tranquilos, menos angustiados, porque la agresión también puede ser una respuesta frente a esa angustia que no saben cómo ponerla, no saben dónde manejarla. Una vez que ya identifique eso, lo que debería de hacer también suena lógico, además para que los familiares y los cuidados estemos muy pendientes, pues que si definitivamente estamos viendo, aparte del comportamiento agresivo, otros síntomas, otras señales que esté presentando, pues sería bueno consultar porque de pronto nos podemos estar enfrentando, André, ante digamos el comienzo de alguna otra enfermedad. Precisamente, claro, esa es una recomendación muy básica, es poder comprender si es solamente un síntoma aislado o hay un conjunto de síntomas, definitivamente importante consultar a un profesional, sea un neurólogo, psiquiatra, un psicólogo también para generar unas pautas específicas, pero en fin, sí poder tener un acompañamiento profesional para que haya alguna intervención, ya sea por algún medicamento y por algunas estrategias adicionales, y sobre todo para prevenir que se siga dando de manera progresiva, porque sobre todo cuando tenemos una patología, puede ser una demencia, que digamos es lo más común en esta etapa evolutiva, o propiamente un tumor o algo más que haya ahí, es importante que se pueda descartar con unas ayudas diagnósticas. Entonces, a estar muy pendientes de eso, y por supuesto esas recomendaciones finales, André, también esas generales que debemos darle a las familias en casa para que estemos muy atentos con este tema. Como siempre, yo creo que siempre lo digo con mucho amor, con mucho respeto, que puedan estar muy atentos, todos vamos a llegar a la vejez, si vamos a tener esa oportunidad, todos vamos a perder funciones, eso es lo normal en la vida, así como vamos creciendo, llega un momento en que vamos decreciendo, entonces mucha comprensión, mucha compasión, mucha empatía, y sobre todo mucha apertura a poderles ayudar, poderlos ayudar porque los queremos bien. Eso, mejor dicho, la mejor invitación que nos puede haber dicho ella, no hay nada más que agregar, sobre todo recordemos que es un momento muy bonito de la vida, donde es un privilegio estar, así que tenemos muchísimo que aprender de ellos, y vamos a tenerles muchísima paciencia, ¿verdad? André, muchas gracias. A ti. Como siempre, saludos a las abuelitas. Claro que sí, un saludo a mis abuelas, a mis papás, a todas las personas que se conectan también, y a ti, por como siempre, por invitarme. Pues muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo, André, a ustedes también entonces, la invitación a que conozcamos la historia, si acuerdan, mejor dicho, les voy a hacer un recorderiz acá, que hemos estado pasando en Telemedellín la historia de unas abuelas que nos han contado su historia, su pasado, que han compartido su vida con nosotros. El eco de su voz, así se llama, y hoy tendremos a Luz Marina, una de esas abuelitas, quien desde muy pequeña empezó a trabajar, desde los 12 años ya sostenía a su familia, principalmente a sus hermanas, y bueno, un día en una fiesta ella es violada, tiene una hija que no esperaba, con la que no contaba, y que eso de pronto hizo más difícil ese momento de la vida, pero que también en algún momento, buscando soluciones para seguir adelante, encuentra oportunidades de trabajo con el narcotráfico, en fin, una situación difícil, pero una vida que quiere compartir, unas manos que sanan, una vida que libera, y la tenemos hoy aquí en Entendiendo a mi Abuelo, ella es Luz Marina. A ver, ¿dónde estoy? Allá. ¿Pero arriba o abajo? Abajo. ¿Sabes por qué? Por la voz. Para que te das más poderosa. Yo no veo, pero mis manos ven por mí. Yo, por ejemplo, este apartamento, yo lo conozco con las manos, porque desde que llegué aquí, vine a este apartamento, nunca he tenido visión, ya tenía la visión así, lo veo con mis manos, que ya no necesito luz, que prendan, porque yo veo igual, yo veo azulito, veo de día o de noche, yo no sé si está de día o de noche, yo pregunto la hora, porque mi visión es la misma, entonces mis manos son las que me llevan por todo lado. Si hubiera sido cualquier cosa que tú quisieras, ¿qué querías? Ay, mamita linda, si yo hubiera pensado bien, hubiera sido actriz y bailarina. Pero actriz ya eres, actriz fuiste toda la vida. Sí, sí. Sin cámaras, pero... Otro día, ¿se acuerda que nos iba con mi hermana? Y cogí por la 68 una vía principal, y salí así, hice la vuelta a la rotonda, la hice mal, y los carros venían y yo iba, me iba en contravía. Ay, cuando me dice mi hermana Marina, ya viene la policía, nos van a fregar, le dije, no, es pedométrico. Y empecé a pitar, y empecé a pitar el chupa, y se vino, le dije, ay, háganme un favor, es que yo llego de Ecuador, ¿por dónde salgo? Que necesito ir a la primera vez más. Antes de que me diera, me puse en el cuarto de mi hijo, venga señora, no conoces alguien, mire, se va por aquí. Esas son cosas y las películas de las películas. Y eso ha quedado un poquito. Yo les canto, yo les bailo, les hago mímica, hasta hice tip-tops. ¿Se acuerda del relojito? Con la cadera. Ah, sí. ¿Cómo era? El que se mueve así. Con la cadera que es... ¿Ese? Sí. Yo perdí a mi madre a los cuatro años. Una tía mía, hermana de mi madre, dijo que me dejara a mí, y yo era la mayor, que ella me daba estudio. Era mi tía, no le digo que no me faltaba nada, pero prácticamente era su empleada del servicio. Yo era muy chiquita, tenía que subirme en un cajón para poder hacer la comida, para poder lavar la losa. La tía que yo tenía no quería a mis hermanas, que porque eran pobres, les decía a las pulgosas que ellas no vengan aquí porque me traen las pulgas y usted no puede ir allá. Yo estudiaba de lunes a viernes, pero según ella, yo estudiaba los sábados y todo lo que a mí me daban en la semana, lo que me daban para las once, yo lo ahorraba y el sábado me iba para donde mis hermanitas y llegaba, les compraba que papitas, bueno, lo que pudiera, pero les llegaba con la comida. Tenemos unas zanahoritas, el cilantro, la papa, la cebolla cabezona, limones, ¿qué es esto? Sí, limones. Tenemos limones, aguacaticos, tomate. Esto tenemos, entonces vamos a la preparación. ¿Esto qué es? ¿Qué? Este. El ajito, el ajito. Entonces vamos a la preparación, vamos a, necesito, cebolla lárgona no hay, ¿no? Yo me fui para la casa, a pasar un fin de semana a la casa, nos invitaron a una fiesta, a mi hermana, la menor y a mí. Eran unos vecinos, nosotros llegamos a esa fiesta y bueno, pues, no sé, que parece que nos dieron hongo, que nos dieron hongos, un vino con hongos. El caso es que yo no me acuerdo qué fue lo que pasó. Bueno, y así seguí la vida y ya, bueno, un día fui donde una tía que vivía ahí en Kennedy y me dijo, ay, Marinita, como está de bonita, yo siempre he sido flaca. Me dijo, como está de bonita, se está engordando. Yo dije, sí, bueno, se está engordando, se está engordando. De pronto otro día me dijo ella, me dijo, Marina, yo creo que usted está embarazada. Yo le dije, yo no, yo no tengo novio, yo no estoy embarazada, yo no tengo novio. Me llevaron a hacerme la prueba y dice, señora, tenía tres meses de embarazo. Pues me violaron, me violó el muchacho, yo sabía quién era. Yo fui, hice el reclamo, fui con la tía y le hicimos el reclamo y dijo, sí, que no se acordaba que es lo que había pasado y yo quedé embarazada. Cami, ve el mejor tú, ponlo al fogón porque ahí sí no lo veo. Ya esto es para el pollo. Entonces, lo echen un caldito magui y terminenlo y dejen lo queso fría con aceitico y le echa el pollo. Tengo mi niña y eso fue de ahí para adelante. Fue duro, duro, porque la tía donde yo vivía ella me echó de la casa. Entonces, ya yo me fui para donde mi papá vivía con las necesidades más grandes que teníamos. Quedan trabajar a Colmena y siempre, pues, manteniendo la familia. Yo era la que pagaba arriendo, yo era la que daba todo, la de la niña. Yo llegué a ser la gerente de Colmena hasta cuando ya me sacaron. Ya tenía a mis tres hijos, porque yo tuve tres hijos. Manejé taxi, bueno, vendía mercancía, viajaba a los pueblos, hacía cerámica, me cargaba en el hombro, me cargaba el maletín lleno de cerámica. Yo dije, lo que tenga que hacer lo hago, pero yo tenía que ir a los supermercados porque a mí no me alcanzaba. Yo no tenía para darle a mis hijos. Yo me iba a los supermercados y sacaba la comida. Yo me robaba la carne, me robaba la leche, los yogurcitos para los niños, pero no les faltaba nunca nada porque, pues, no había de dónde más. Yo decía, no le roba al que no tiene. Yo entro a un supermercado y saco lo que necesito para sacar a mis hijos adelante. Me tocó muy duro, muy duro, muy duro. Yo tenía un amigo ahí del barrio y una vez iba yo con mi maletín y nos encontramos. Le dije, hola, Luis, hola, ¿cómo está? Le dije, no, yo me separé. Digo, ¿qué hace? Le dije, pues, estoy vendiendo esto. Dijo, y estoy en muy mala situación. Yo estoy perdiendo mi vivienda, no tengo nada. Y él me ofreció, me dijo, pues, si usted quiere irse a trabajar, si usted se quiere ganar un dinerito, pues, si quiere, vamos. Y no tiene que sufrir. Y ahí me metió y me mandó de mula para España. Un buen provecho. Sí, a mí me dieron, me dijo, vaya a España, llévese unas bolas, cómaselas, entréguelas allá y le pago. Y eso hice. Y, pues, yo no lo quería hacer, pero las necesidades eran muy grandes y no lo hice porque quisiera, sino por la necesidad. Eran tres hijos los que tenía y que sacara adelante. Y ya estando ahí, llegó una persona y tenía que entregar una mercancía y dijo que eso era para mí. Y me cogió la policía y me llevó presa. Me llevaron a la cárcel. Pagué dos años, tres años de cárcel por eso. O sea, pagué lo que no tenía que haber hecho. De pronto, en algún momento de mi vida, sí llegué a sentir, pues, como vergüenza, no de ella, porque ella me parece increíble desde siempre, sino, pues, como ese contexto, sí, como asumirlo y decir, si yo vengo de acá, pues, así yo no tenga nada que ver. Es mi contexto, es mi familia, es lo que somos. Seré de ella como esas ganas inmensas de hacer, pues, como la herencia ya física, es la alergia a la dermatitis. La dermatitis, para mí, es las heridas que no somos capaces de hablar. Entonces, yo creo que es todo lo que callamos y no pudimos decir, el cuerpo no puede más y como que le salen las bolitas de la dermatitis. Cuando la escucho, no solo escucho a Luz Marina contando su historia, sino que escucho todas las Luz Marinas de Colombia que hicieron esa misma historia. Para mí es muy bonito que ella ahorita pueda como sanar, hablar de todo esto sin vergüenza. Realmente siento que esa es como, pues, la mayor tarea que tengo yo, escucharla y simplemente seguirle preguntando. No, pues, primero que la amo con todo mi corazón y que me siento demasiado orgullosa de ella, de la mujer que es, era y será toda la vida, pues, que realmente no es su contexto, sino la persona que es y lo que me ha entregado, lo que hace que yo sea la mujer que soy ahora, porque a ella le debo mucho de mi ser. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Continuamos en Entendiendo a mi Abue, compartiendo con ustedes de este programa que tantísimo los quiere y obviamente es momento de que nos vamos a conocer esos superabue que nos presentan ustedes a través de arroba Entendiendo a mi Abue. Pues bien, vamos a conocer hoy a Juan Sebastián y a su nieta Isabela. Aquí van. Mi papito es un superabuelo porque él siempre me lleva al parque con mi hermana y con mi prima. Entonces, me gusta mucho y nos divertimos demasiado. También me gusta él como hacer su trabajo con las flores porque le quedan muy hermosas. También nos compra cosas y nos dice que son unas metas sus favoritas. ¡Qué bonito es abuelito, Isa! Y te mandamos un abrazo muy grande y gracias por compartirlo con nosotros en Entendiendo a mi Abue. Al cierre voy una canción que se la dedico a todos los superabue de nuestra ciudad porque son una fina estampa y porque son el amor de nuestra vida. Al cierre esta canción que le queremos dedicar, como ya les decía, por supuesto con nuestros amigos los viejos. Cuídense mucho. Esto es Telemedellín. Aquí te ves. Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Tendida como una cinta Con sus lazos de arreglo A revolver los queranios Y sonrisas con rubor A revolver los claveles Y las mejillas siempre Perfumada de magnolia Rociada de mañanita La veredita sonríe Cuando tu piel la acaricia Y la cucurí se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa paseas Fina estampa Caballero 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 de fina estampa Un lucero Que sonriera Bajo un sombrero No sonriera Más hermoso Ni más luciera Caballero Y en tu andalabra Reduce la seda La andalabra Y en tu andalabra Y en tu andalabra No sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y en tu alanda renunce la seda, alanda, alanda, fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un luchero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y en tu alanda renunce la seda, alanda, alanda. ¡Gracias por ver el video!